OMG, vean nomás, vean nomás lo que me traje de Los Angeles Californians, estos me dijeron que se llaman jocotes, ok, jocotes, para mí los jocotes en México son diferentes, pero pues estos son centroamericanos, nunca los había visto, apenas los probé en Los Angeles y los probé y me gustaron, dije, como chingados, no, me los voy a llevar al pinche cantón, están bien buenos, pero bueno, allá me lo comí con todo y cáscara, estaba viendo los comentarios que me dijeron, no, que se pelan, doña guau, se pelan, entonces vean, aquí tengo uno peladito, vean, y vean, me lo voy a chingar, sabe como a mango, está bien bueno, sabe, y huele a mango, entonces vean, con esa lecita, igual, igual ni más ni menos, agresísimo, como un manguito bien tiernito, y, esto me lo vendieron en un dólar, que dice que se llama, alhuaste, alhuaste, son como semillas de pepita, vean, que también se le ponen, alhuaste, no sé si lo estoy pronunciando bien, para que no ven, no, que así no se dice, realmente, yo nunca había escuchado esa palabra, alhuaste, alhuaste, o alhuaste, no sé cómo se dice, vean, está bien pinche bueno, me dijeron, no estoy segura, si es verdad o mentira, que también se lo puedo poner al pepino, o al manguito verde, está bien bueno, es como semillas de, pepitas, está bien rico, bien rico, oigan, se sabe más bueno sin cáscara, la cáscara, la cáscara me rascó aquí, me raspaba, es bien bueno, la verdad, me gustaron mucho, que dije, yo no lo voy a salir, es como sabe a pango verde, mira la semilla, mira la semilla, está bien buena, está bien,